Un joven de 28 años fue detenido en Moreno, en la zona oeste del Gran Buenos Aires, pero operaba en San Fernando y en San Isidro. Se hacía pasar como cosmetólogo, allí lo vemos en imágenes, pero comercializaba salvia divinorum. Es una sustancia alucinógena importada de México, cuyos efectos son más potentes que los del LCD. Es la segunda vez que se encuentra en el país este tipo de drogas. El procedimiento fue realizado por la delegación San Isidro de la Superintendencia de Investigaciones de Tráfico de Drogas Ilícitas, que durante más de 10 días llevó adelante tareas de investigación que incluyeron seguimientos encubiertos y filmaciones que permitieron encontrar por segunda vez este estupefaciente en el país. Según indicaron fuentes de la investigación, el detenido simulaba ser vendedor de cosméticos y comercializaba en las localidades de San Fernando y San Isidro esta droga, llamada salvia divinorum, está prohibida en la Argentina y en la mayor parte de América Latina. Fue capturado mientras se trasladaba cerca de su domicilio a borde de un Peugeot 208. En su poder se encontraron 37 sobres que contenían extracto de esa planta alucinógena, similares a los de las hojas de té. Además, en el teléfono celular del acusado se detectaron contactos de México, desde donde importaba el estupefaciente, sino también vínculos con otros países vecinos y una cantidad numerosa de clientes que tenía registrados. Entre los mensajes guardados en su dispositivo, el joven decía que por pedido estaba en condiciones de traer grandes cantidades de esta sustancia a la Argentina. Esta droga también es conocida como la hierba de los dioses, una planta autóctona de las zonas forestales del Estado mexicano de Osaka que contiene el componente psicoactivo salvinorina A, que es justamente lo que la hace peligrosa. ¡Gracias!